Música Aquí y ahora me dirijo a ti, amado Padre Creador. Amado Padre Creador, yo soy dirigiéndome a ti, porque tú sabes todo lo que necesito antes de que pueda pedirlo. Tú ya conoces todas mis inquietudes y conoces con exactitud mi dedicación y mi fe en el cumplimiento de tu voluntad a través de todo lo que yo soy. Yo soy dirigiéndome a ti, amado Padre Creador, que eres el que ya escribió lo que ahora estoy viviendo, experimentando, manifestando y aprendiendo. Por lo tanto, yo soy dirigiéndome a ti para que guíes mi aprendizaje, evolución y servicio en tu plan divino de luz y amor y el cumplimiento de mi propósito existencial. Aquí y ahora me ofrezco completamente a ti, amado Padre Creador, para que dispongas de todo lo que yo soy conforme tu voluntad. Yo soy entregando mi buena intención, todo el amor que fluye a través de todo lo que yo soy gracias a ti, mi alma y mi espíritu, para que hagas de mí lo que sea mejor conforme tu sabiduría, tu ley y tu voluntad. Amado Padre Creador, yo soy tu humilde servidor, entregándome devocionalmente y humildemente para ser un instrumento de tu luz, tu sabiduría, tu voluntad y tu amor. Amado Padre Creador, tú que eres magnánimo, único, omnipotente y todopoderoso, ten misericordia de mí e ilumíname si está en posibilidad y en ley y permíteme transitar el sendero verdadero en el cual puedas servirte y servir a tu creación y a tu voluntad. Amado Padre Creador, permíteme ser quien unifique a todos tus hijos bajo el techo del amor, la paz, la misericordia, la tolerancia, la paciencia, el perdón y el servicio amoroso en conciencia y acción. Aquí y ahora somos conscientes que tú tienes grandes planes para nosotros y que seremos victoriosos en ti y contigo, amando en todo momento, circunstancia y lugar a todos y todo lo existente manifiesto e inmanifiesto de tu creación. Todo esto está cumplido conforme a tu ley, voluntad y tu tiempo que es el único real y perfecto. que se haga siempre tu voluntad, amado Padre, y no la nuestra. Te amamos Padre por sobre todas las cosas. Amén.